Por favor, éxito para todos, Úlcita! Arranca así este primer desafío de los Buen Lagos, ya comienza a transitar. 2,3 , 40, 40, 40, 41, 40, 41, 41, 100. Arranca así es el New York. Está en el lugar del Valle del Valle del Hallado, ya con el Centro. Número 1 ¿Qué pasa? Este es el canal de ¡Suscríbete! Gracias por ver el video